¡Suscríbete! Arma letal Te quiero amar Con tu ciudad esta noche Déjame entrar Sin preguntar Ser tu mitad Esta noche Es que no enamorarme De ti es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti es inevitable Tu boca dice ven Tus besos dicen ven Tus ojos me derriben Es inevitable Tus manos dicen ven Tu cuerpo dice ven Tus brazos son peligro, baby Es inevitable Es inevitable Es que no enamorarme De ti es inevitable Quiero, pero no puedo Quiero, pero no puedo Resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti es inevitable Es inevitable Es inevitable Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias